saluditos amigos sean más que bienvenidos a este canal series turcas tv el día de hoy veremos todo lo que va a suceder en el capítulo 65 de esta hermosa serie pasión de gavilanes que está en su segunda temporada pero antes de continuar el que no se ha suscrito pues le invito a que me apoye suscribiéndose dándole me gusta al vídeo y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos si ya te suscribiste comencemos en el avance oficial del capítulo 65 de esta pasión de gavilanes 2 pues vemos como sarita tiene muchos nervios mientras gabriela va manejando el auto al parecer pasó una catástrofe y ella está desesperada luego vemos a franco abrazar a gabi mientras ella está sumergida en llanto franco y gabi tienen su primer encuentro al parecer él llegó a salvarla de alguna situación fatal pero en ese preciso momento llega a sarita y se encuentra con el gran amor de su vida y ambos quedan en shock colapsados en sus miradas lo que no se espera es increíble amigos en este capítulo 65 estará de infarto luego veremos que nuestra pareja favorita que se verá cara a cara amigos ya era hora que crees que le diga a sarita a franco al verlo espero sus comentarios debajo del vídeo y el que no se ha suscrito le invito a que me apoye suscribiéndose dándole me gusta al vídeo y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego